Corazón de Colombia ha sido llamado el Tolima, y lo es. Por sus cordilleras y sus valles se cruzan todos los caminos de la libertad. Cuna de hombres altivos, semillero de ideas generosas, relicario de las más nobles tradiciones. Crisol donde se funden las audacias de los conquistadores, con la heroica resistencia de los pijaos. Altar donde se consuman los grandes sacrificios de la sangre y del dolor. Bandera de insurgencias, grito de emancipación, panteón de próceres, esperanza de la república. Tierra que no amamantó jamás esclavos ni temió nunca sino a Dios. Los órganos frescos le vencen con el calor o el frío. Igual los broncos, los hormones, el ácido por calor hacen por frío. Y el hígado también le vencen con el calor o el frío. Los órganos frescos no están totalmente frío o calor. Ellos tienen como un elemento diferente o los dos elementos mezclados. Son como la mezcla de los dos. Rebaja, reduce el calor, reduce el frío. El departamento del Tolima se encuentra ubicado en el centro de Colombia, nación que está ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica. Es el país en el que la cordillera de los Andes se divide en tres majestuosos ramales que atraviesan todo el país de sur a norte y que definen a todo nivel el alma de la nación. El departamento del Tolima está conformado por el Valle del Magdalena y las cordilleras central y oriental. La cordillera oriental hace presencia en nuestro departamento con una zona de laderas y terrazas que no alcanzan a llegar hasta las cimas del páramo de Sumapaz. La zona montañosa de la cordillera central ostenta las cumbres nevadas de los volcanes Tolima, Ruiz y Santa Isabel que junto con el volcán Cerro Machín modelaron el actual paisaje de terrazas y llanuras que caracteriza al departamento. El valle es una vasta planicia luvial ocupada hoy por potreros y cultivos que antiguamente debió ser boscosa con algunas zonas bajas de ciénagas y granos. Horizonte de tiempo de la arqueología en el departamento del Tolima. Ahora vamos a conocer el horizonte de tiempo del departamento del Tolima, en cuya cronología cultural y arqueología se ve compendiada la historia de Colombia. Los arqueólogos han obtenido en la región del Tolima evidencias de grupos de cazadores, recolectores y horticultores que datan desde el 14.000 antes de Cristo aproximadamente y desaparecen hacia el 3500 antes de Cristo. Desde el año 3500 hasta el 1000 antes de Cristo se da la edad oscura en el Tolima, en la cual no hay vestigio alguno de habitación humana en el departamento, coincidiendo con el final de la edad oscura del Egeo, del 1000 antes de Cristo datan las primeras huellas de sociedades agrícolas y ceramistas, los cuales alcanzaron el más alto punto del arte cerámico en el Tolima. La era cristiana trae culturas descendientes de las anteriores con aportes de nuevos inmigrantes. En el periodo tardío la gran invasión Caribe alcanza nuestras tierras. Desde entonces y hasta la conquista, los arqueólogos han establecido cuatro periodos culturales que se identifican principalmente por su cerámica, estos periodos son. Periodo precerámico del año 14.000 al 1000 antes de Cristo. Periodo formativo tardío del año 1000 antes de Cristo a 1 después de Cristo. Clásico regional del año 1 a 800 después de Cristo. Periodo tardío del año 800 al 1500 después de Cristo. Periodo precerámico. El periodo precerámico se extiende desde que los primeros seres humanos caminaron por nuestro territorio, hasta que comenzaron a usar la alfarería, es decir desde el año 14.000 hasta el 1000 antes de Cristo, coincidiendo cronológicamente con el final de la Edad Oscura, en el Medio Oriente Mediterráneo. Los primeros habitantes del Tolima Grande eran grupos de cazadores-recolectores, horticultores nómadas que explotaban los recursos vegetales y animales de los diversos paisajes. Evidencias de esta época no han sido ubicadas sobre la planicia luvial del Magdalena, tal vez porque fueron sepultadas por las erupciones de los volcanes Machín, Tolima y Ruiz. Los arqueólogos han excavado los campamentos de estos antiguos pobladores en colinas y terrazas naturales de Chaparral, Roncesvalles y Fresno, con fechas entre 11.000 y 3.500 años antes de Cristo. En su vida cotidiana los cazadores-recolectores utilizaron artefactos de piedra para moler, machacar, cortar, raspar y perforar. Las herramientas más representativas de este periodo son los cantos rodados con desgaste lateral, las placas alisadas y las asadas para cavar en el suelo, que se usaron en el aprovechamiento de frutos, granos, cuescos, nueces de palma y otros recursos andinos. Esta tecnología evidencia su adaptación a los bosques. Entre los materiales arqueológicos elaborados en piedra, se encuentran figuras humanas y artefactos usados para la preparación de harinas a partir de tubérculos y raíces. El conocimiento que se tenía sobre las plantas condujo a la domesticación y cultivo de la chira, el sagú, yacón, maíz, fríjol, aullama y otros vegetales. Por otra parte, al otro lado del río Magdalena, en la zona panche del occidente de Cundinamarca, las investigaciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Pubenza, en Tocaima, ubicado a 90 kilómetros aproximadamente al sur de Onda, indican que hace 16.400 años estos primeros pobladores cazaron presas de megafauna, tales como el mastodonte, cuyo nombre científico es Aplomastodon maringi, el cual vivió en América del Sur de mediados a finales del Pristoceno, hace entre 460.000 a 11.000 años. Estos animales vivieron principalmente en las tierras bajas al este de los Andes. Los ejemplares de mastodonte alcanzaban un tamaño similar al del actual elefante asiático. También cazaban el megaterio, cuyo nombre científico es Seremioterium sp, megaterium, en griego significa, gran bestia, es un género extinto de mamíferos placentarios del orden Pilosa. Eran perezosos terrestres de gran tamaño, parientes de los actuales perezosos, que habitaron en América del Sur, desde comienzos del Pristoceno hasta hace 8.000 años, en términos de tamaño sólo fue sobrepasado por algunos grupos de mamíferos terrestres. En la plaza principal del municipio de Villavieja en el Huila existe una estatua de tamaño natural de este coloso prehistórico. En la zona de los raudales de Onda Tolima no han sido hallados yacimientos arqueológicos relacionados con la etapa de cazadores-recolectores. Se sabe que, desde finales del Pristoceno, estos grupos humanos se desplazaban por el valle medio del río Magdalena en pequeñas bandas, las cuales dejaron como evidencia de sus actividades de caza innumerables artefactos líticos, hallados por lo general en las terrazas terciarias alejadas del río. Hasta la fecha sólo han sido documentados yacimientos superficiales cercanos a la zona de raudales en las inmediaciones de la cuenca baja del río Gualí, sobre la mesa de los palacios. Al sur de la zona de raudales sólo se cuenta con el hallazgo ocasional de puntas bifaciales relacionadas con la etapa de cazadores-recolectores. La edad oscura del Tolima. Al final del periodo precerámico existe una edad oscura que dura 2.500 años. Desde el año 3.500 hasta el año 1000 a.C., no existen vestigios arqueológicos de ningún tipo, posiblemente la población se redujo drásticamente en este periodo, y los pocos sitios de habitación fueron barridos por avalanchas y erupciones volcánicas. Tras esta etapa de oscuridad, florecieron en el Tolima varias culturas de gran riqueza artística, cuya originalidad, técnica y belleza no ha sido superada hasta el momento. Periodo formativo tardío. El periodo formativo tardío se extiende por todo el primer milenio a.C., más o menos desde el año 1000 hasta el año 1 de nuestra era. Hacia el año 1000 a.C., inicia una verdadera revolución artística, un auténtico amanecer de la cultura en el Tolima, muy probablemente debido a la llegada de inmigrantes de otras regiones de la Vyayala. Por primera vez los tolimenses se ubican en aldeas de agricultores y se da inicio a la cerámica y orfebrería, con una calidad artística jamás igualada por ningún pueblo posterior. En este periodo se forman dos culturas que se constituyen en el Pináculo del Arte en nuestro departamento. Estas primigenias aldeas de agricultores estaban localizadas sobre las vertientes cálidas y el Valle Plano del Magdalena. Estaban conformadas por pequeños conjuntos de viviendas, asentadas sobre terrazas y lomas, adecuadas con rellenos artificiales. Las casas se ubicaban cerca a los cursos de agua, para aprovechar las zonas inundables y los bosques, donde cultivaron maíz y tubérculos, explotaron recursos estacionales de fauna como peces, anfibios, reptiles, aves y roedores. También explotaron recursos de la flora, como palmas, raíces y árboles frutales. Para los grupos del formativo tardío, la muerte tenía un significado integral en el ciclo de la vida y los ciclos de la naturaleza y el agua. También estaba relacionada con las capas que estructuran el mundo y los espíritus y seres sobrenaturales. Las tumbas se ubicaban en las mismas terrazas de habitación, pero fuera de las viviendas. Estas son de pozo cuadrado rectangular, en cuyo fondo se abre una cámara sepulcral a una mayor profundidad de la del pozo. Su interior es de forma oval y de gran tamaño, con la entrada cerrada por grandes lajas. En las cámaras se depositaron uno o varios cuerpos, acompañados de ofrendas de vasijas, alimentos, adornos de piedra, hueso, concha y metal. La calidad del ajuar funerario y el grado de elaboración de algunos recintos funerarios son indicativos de diferencias sociales. Investigaciones arqueológicas en las partes altas de la cordillera central evidencian que los pisos templados y fríos también fueron ocupados desde el primer milenio antes de Cristo por grupos sedentarios y agrícolas que se establecieron sobre planicies y filos y en las lomas a lo largo de ríos y quebradas. En Fresno se han estudiado áreas de habitación con pequeñas tumbas de pozo y cámara lateral, datadas entre el siglo IX y VIII antes de Cristo. Hacia el sur en Cajamarca, Roncesvalles, Chaparral y Herrera se han excavado áreas domésticas y tumbas sin cámara o de cáncel, con pozos rectangulares, cuadrados con paredes recubiertas por lajas de piedra, con una antigüedad entre los siglos X antes de Cristo y III después de Cristo. La información indica que los procesos culturales tempranos de la vertiente andina tuvieron una dinámica diferente a los ocurridos en el Valle del Magdalena. Periodo formativo tardío. Cultura arrancaplumas. La primera cultura de la que hablaremos es la cultura arrancaplumas ubicada en los raudales del Magdalena en el municipio de Onda, Tolima. El Valle del Río Magdalena constituyó la principal vía natural que facilitó el desplazamiento y permanencia tanto de los grupos de cazadores y recolectores como de los grupos portadores de técnicas agrícolas y alfareras, proporcionando medios de subsistencia, derivados de la explotación de gran variedad de recursos de fauna y flora. La zona de los raudales del río Magdalena está ubicada en un área de transición entre las regiones del Alto y el Bajo Magdalena. Ha sido intensamente ocupada por distintas poblaciones humanas desde tiempos prehispánicos. Probablemente, la ocupación humana reiterada en esta zona se deba a los beneficios estratégicos que brinda su control y a las facilidades que ofrece la pesca de especies migratorias. En la zona de raudales se localiza una de las principales áreas de pesca artesanal del río Magdalena. Se caracteriza por las fuertes corrientes originadas por el afloramiento de estratos rocosos y estrechamiento del río como resultado de procesos geomorfológicos. Estas características hacen que los cardúmenes de peces migratorios encuentren más resistencia en su desplazamiento y muchos busquen las orillas para continuar su recorrido o descansar. Allí son capturados por los pescadores con más facilidad. La mayoría de los yacimientos arqueológicos encontrados en el municipio de Onda y sus alrededores están relacionados con grupos humanos portadores de técnicas agrícolas y alfareras que ocuparon la región del Magdalena Medio y Norte del Alto Magdalena. Las evidencias más antiguas indican que grupos del periodo formativo tardío habitaron la zona de raudales entre los siglos V y I a.C., como lo indican los resultados de las investigaciones realizadas en el yacimiento de Arrancaplumas. La cerámica constituye uno de los principales elementos culturales que ha sido objeto de estudio en arqueología. El estudio de la cerámica arqueológica ha contribuido con la identificación de secuencias cronológicas en varias regiones del mundo, permitiendo establecer relaciones temporales entre diferentes yacimientos arqueológicos. También ha proporcionado información relacionada con procesos de distribución y comercio a grandes o cortas distancias, contribuyendo a conocer no solamente aspectos económicos, sino, además, procesos de interacción social intra e interregionales. Con toda seguridad, la abundancia pesquera de la zona nos proporciona una causalidad directa entre la subienda de onda y la escuela cerámica del estilo Arrancaplumas. Los ondaimas del año 500 a.C. vivían en una abundancia alimenticia y riqueza material tal, que les permitió tener tiempo libre y así desarrollarse intelectualmente, expresar sus ideas, cosmogonía y cotidianidad artísticamente. Las ollas y demás utensilios cerámicos ya no eran simplemente utensilios domésticos, ahora eran obras de arte, elementos de prestigio tanto para su fabricante, como para su poseedor. El yacimiento del periodo formativo tardío más importante conocido en la zona norte del Tolima, es el yacimiento de Arrancaplumas. Fue reseñado inicialmente por los arqueólogos Gerardo Raíkeldolmatov y Alicia Duzán en 1943. Posteriormente, Raíkeldolmatov relaciona la cerámica hallada en este yacimiento, con la etapa formativa tardía en la costa caribe colombiana de la tradición Zambrano y de la sabana de Bogotá del periodo Herrera. En 1993, Arturo Cifuentes realizó excavaciones y obtuvo una fecha del siglo I a.C., identificando dos grupos cerámicos que relacionó con los yacimientos formativos de la sabana de Bogotá y del Bajo Magdalena. La cerámica de Arrancaplumas ha sido identificada en el municipio de la Dorada Caldas por Gómez y Hernández en 1996, en el municipio de Líbano Tolima por Ruiz en 1994, en el municipio de Mariquita Tolima por Salgado en 1998 y en el municipio de Coello Tolima por Cifuentes 2000. La cerámica del estilo Arrancaplumas, de la zona de Onda, al norte del departamento, se distingue por formas compuestas, decoradas con baños rojos y apliques modelados, diseños esgrafiados e incisos, muescas y pintura café oscura en franjas y puntos. Las formas más comunes son ollas globulares y semiglobulares, vasijas de cresta aplicada, cuencos, botellas, las cuales están decoradas con pintura, engobe rojo, incisos, esgrafías y aplicaciones. La característica principal de esta cerámica son las vasijas con acanaladuras en su base y los apliques en forma de cordón, formas vegetales y semillas de café y la gran belleza de sus engoves, incisos y esgrafías. La cultura Arrancaplumas en la Dorada Caldas. Durante la etapa de reconocimiento y prospección arqueológica, a lo largo del trazado del gasoducto centro-oriente de Ecopetrol, realizado por las arqueólogas Alba Nelly Gómez García y Judith Hernández, fueron identificados en la región del Magdalena Medio varios sitios con evidencias arqueológicas que serían afectados por la construcción de la obra. Algunos fueron seleccionados para adelantar excavaciones arqueológicas, uno de ellos se localizó en el municipio de la Dorada Caldas, específicamente en la hacienda Pipintá. Pipintá es un sitio alfarero con una secuencia estratigráfica bien definida que permitió observar los procesos de formación cultural del sitio e identificar la presencia de dos ocupaciones prehispánicas. Las evidencias de la ocupación más tardía fueron asociadas al complejo colorados por Castaño y Dávila en 1984 y a las de Guaduas por Rojas de Perdomo en 1975. El material cerámico de la ocupación más profunda estratigráficamente se correlacionó con el material ubicado en el periodo formativo tardío del Magdalena Medio, por Sifuentes en 1989 y 1991 y por Hernández y Cáceres en 1989. El sitio se encuentra sobre la cima plana de una terraza media prehistocénica en la zona de confuencia del río Guarinó con el río Magdalena a 125 metros sobre el nivel del mar. Dentro de un paisaje de terrazas planas ligeramente disectadas y policíclicas, es decir, donde la erosión y sedimentación son cíclicas, este proceso originó diferentes secuencias estratigráficas en la zona trabajada. El material arqueológico recuperado, la localización del sitio y las características geomorfológicas permiten sugerir la existencia de un lugar de asentamiento común a varias familias con áreas de vivienda y cultivo. La cantidad y el tipo de evidencias encontradas muestran el uso cotidiano del sitio. La abundante cerámica, las características y la depositación de las mismas indican la permanencia del hombre en el lugar por un largo periodo de tiempo. Además, la presencia de gran cantidad de líticos, entre ellos desechos de talla que implican elaboración de artefactos, denota una actividad que requiere estabilidad espacial. Pero vale la pena tener en cuenta el posible uso funerario del sitio, pues a pocos metros de esta terraza, en partes más altas, durante la construcción de un jagüey, fueron dañadas algunas tumbas. Periodo formativo tardío. Cultura Montalvo. La cultura Montalvo tiene su eje cultural en la región central del Tolima. Fue identificada por primera vez en la vereda Montalvo del municipio del Espinal. La planicie central tolimense del río Magdalena abarca el territorio que va desde la cuenca del río Saldaña hasta la desembocadura del río Coello. Presenta un paisaje plano levemente ondulado, con suaves pendientes formando llanuras y terrazas que no superan los 350 metros sobre el nivel del mar. En general, esta región se haya localizada en el piso térmico cálido, con una temperatura media anual de 26 a 28 grados y hace parte de la ecoregión bosque seco tropical. A finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, se formaron en esta zona del plan del Departamento del Tolima tres grandes unidades geomorfológicas llamados abanicos. El abanico de Ibagué tiene una posición muy alta, por lo que se encuentra sometido a procesos de continua erosión, que no ha permitido la conservación de suelos muy antiguos. El abanico del Guamo sufre el mismo proceso, pero con menor fuerza, y el del Espinal, por estar más bajo, al contrario de los dos anteriores, es constantemente cubierto por sedimentos entre finos y medios, como limos y arenas. Y sedimentos gruesos, como piedras y cantos rodados de origen volcánico. Los principales ríos de la zona, el río Saldaña, el río Luisa y el río Coello, descienden desde la parte alta de la vertiente oriental de la cordillera central y atraviesan la margen occidental de la planicie del río Magdalena, originando extensas y amplias cuencas hidrográficas. El gran caudal y la abundancia de materiales transportados por estos ríos, les han permitido construir en algunos sectores, valles encajados e incisados, dependientes largas con terrazas altas en sus orillas y extensas llanuras. La mayoría de los asentamientos prehispánicos que se pueden identificar en el área de los abanicos de Guamo y Espinal, se ubican sobre terrazas altas cerca de los cursos hídricos y en valles erosionables que presentan continuas excavaciones de sus partes más profundas y sin presencia de sedimentos que renueven el suelo, en general en zonas secas con poca vegetación y perfiles de suelo poco desarrollados y con baja fertilidad. Su cerámica se caracteriza por la diversidad de formas y tamaños, los finos acabados superficiales y la decoración geométrica es grafiada e incisa, alternada con pintura negra sobre roja. Podemos encontrar alcarrazas, copas, saumadores, botellones, vasijas en forma de frutas y sillas. La figura humana se representó de manera realista y esquematizada, la fauna local fue también representada en su cerámica. El material cerámico montalvo parece tener relaciones estilísticas y formales con evidencias cerámicas descritas en áreas vecinas, como las estribaciones occidentales de la cordillera oriental, específicamente en la cuenca del río Bogotá y con el norte del valle del Magdalena Tolimense. Igualmente, asociadas a la tradición cultural temprana del Bajo Magdalena o segundo horizonte inciso de la costa atlántica estudiado por Raíkel Tolmatov en 1986. La cerámica montalvo está representada por elementos de carácter funerario como saumadores o anafes, copas y botellones que, a pesar de su posible función utilitaria, no fueron usados como tales, su uso fue únicamente como ofrenda fúnebre. Numerosas piezas de la cerámica montalvo, que hacen parte de las colecciones del Museo Antropológico de la Universidad del Tolima, exhiben una compleja decoración pintada en negro, por aplicación directa sobre un baño rojo de óxido ferroso, en la cual se componen diversas variaciones de la estructura del par sagrado. La variabilidad formal se encuentra incluso en el contexto gráfico de una misma pieza, como ocurre en esta pieza, donde el cuenco que forma la parte superior del saumador está íntegramente pintado, negro sobre rojo, mediante aplicación de pigmento sobre la base bañada o, en algunos casos, engobada. Como puede observarse en esta pieza, el exterior se haya esgrafiado con diversos elementos gráficos, entre otros, con esquemas de pares de hongos. El llamado, par sagrado, se reitera y articula de diferentes maneras para cubrir enteramente la superficie. Igual cosa ocurre con la decoración sobre el borde plano evertido de los ahumadores, en los cuales aparece en una compleja geometría. En las piezas se observa la complejidad en la construcción geométrica de los diseños, en particular el tratamiento del espacio, no sólo como distribución de elementos específicos en un espacio limitado y cerrado, sino que al tiempo, cada grafema está concebido estructuralmente por su articulación simétrica en el juego de forma y contraforma. Este tipo de cerámica se empleó exclusivamente en el contexto de los rituales funerarios. Las tumbas, que en algunos casos son de gran tamaño, tienen un acceso mediante un pozo vertical que puede tener de 2-5 metros, a 3 metros de profundidad, y dos cámaras opuestas que alojan de 4 a 6 cadáveres, y a su alrededor un número variable de piezas, que en algún caso fue de 64 ceráneos. Las piezas no muestran indicios de haber sido utilizadas, ni desgaste en la base anular de las copas, ni rastros de hollín, en el presunto caso de que fueran utilizadas como anafes o saumadores. De tal manera suponemos que, aunque los anafes dadas sus implicaciones rituales, marcada por su especial iconografía, no fueran usados para tal función, tendrían un propósito exclusivamente ofrendatorio, como parte del ajuar funerario. Las representaciones de hongos, se encuentran en casi todos los sistemas de expresión estéticos de las culturas prehispánicas americanas, y han sido descritos o referenciados en diversas publicaciones, como figuraciones de hongos alucinógenos, o que, al ingerirse, producen efectos psicotrópicos. Dichas representaciones de hongos, hacen parte del complejo de prácticas que definen la actividad de los chamanes, y por tanto, tienen una profunda vinculación con todos los demás elementos del imaginario prehispánico. Se representan siempre dos hongos, ya que es indicativa de una condición técnica del procedimiento de ingestión de los hongos, pues estos se deben consumir por pares, de los cuales, cada espécimen debe escogerse de un sitio diferente, característica ritual que prevalece hasta nuestros días, entre los habitantes de Oaxaca que comen hongos. Estas y otras descripciones posthispánicas, permitieron interpretar las escenas rituales que aparecen en el Códice Vindobonensis Mexicanos I o Códice de Viena, que explican lo que creían los sacerdotes mixtecos, que eran la invención de las dos principales medicinas mágicas, el pulque y los hongos, capaces de producir la embriaguez y la alucinación que predispone al espíritu a estar en contacto con los dioses. Del dicho, estar con los dioses, viene precisamente el término con que se denominan los hongos en las culturas nahuas de Onanacatl. De estos casos, se deduce la manera como se configura el icono de los hongos. Las figuras convexas con los extremos vueltos hacia adentro representan hongos en un corte transversal, los cuales además se representan por pares y constituyen como los denominó Bayson, el par sagrado. En toda Suramérica aparecen representaciones del par sagrado. Estas representaciones vienen muchas veces enlazados a símbolos de fertilidad, como hemipenes de serpientes o de caimanes. Período clásico regional. Las sociedades del primer milenio de nuestra era. Del año 1 al 800 después de Cristo, se presenta en la planicie central del Magdalena tolimense un nuevo estilo cerámico que los arqueólogos denominan complejo guamondulado. No es claro aún si este cambio en la cerámica corresponde a una transformación cultural interna o si se trata de un estilo introducido por otra gente. Al igual que en el periodo formativo tardío, las sociedades de esta época construyeron sus casas sobre terrazas, próximas a ríos de gran caudal, aunque los caceríos concentraban una mayor población. Explotaron los recursos del bosque seco tropical y de ambientes lacustres y llanuras ardientes. Cultivaron maíz y achira, aprovecharon palmas y frutales, cazaron mamíferos, reptiles y anfibios y practicaron la pesca. Sus tumbas, ubicadas cerca de las viviendas o en pequeños cementerios, son como en el periodo anterior, de pozo vertical con una cámara lateral, cerrada con lajas y separada del pozo por un escalón más profundo. Este estilo cerámico se fabricó a comienzos de la era cristiana, en la planicie central del Tolima. Se caracterizó por la presencia de gran cantidad de platos, cazuelas, cuencos de diversos tamaños, alcarrazas y vasijas globulares con asas y acanaladuras profundas e incisiones onduladas sobre los bordes. También son comunes los apliques, las crestas con muescas y las franjas de pintura negativa, en diseños geométricos de varias tonalidades. A pesar de la diversidad en los estilos cerámicos, aún no ha sido posible relacionar las decoraciones estilísticas con otras zonas vecinas, aunque existe evidencia de asociación entre el guamo ondulado y el periodo Yotoco X. También está por aclarar si los complejos tempranos, Montalvo y guamo ondulado, pertenecen a grupos humanos diferentes, o si son el resultado de cambios culturales graduales al interior de una misma población. Las decoraciones del complejo guamo ondulado, están representadas en las alcarrazas globulares con pintura negativa de variados colores, son frecuentes las acanaladuras o incisiones onduladas, acompañadas de asas, salientes o crestas sobre los bordes, y diversos diseños en pinturas negativas de variados colores, sobre diferentes engobes. Por tal motivo, las formas más comunes de los cuerpos de las alcarrazas, presentan formas lobuladas que simbolizan o representan plantas, es decir, representaciones fitomorfas. Los frutos más comunes de representación, eran calabazas y zapallos. Además de su forma, también, sus decoraciones se caracterizaban por contener diminutas cabezas y rostros humanos, o de animales, definidos como seres mágicos o fantásticos. Las decoraciones de los cuencos más representativos contienen esquematizaciones de animales, entre ellos ranas, lagartos y quirópteros, murciélagos. Algunos ornamentos presentaban decoraciones muy inusuales, como en el caso de una vasija silbante en forma de ave, probablemente una tórtola o torcasa caminera tolimense, leptotila con overi, y un recipiente cilíndrico, con la abstracción de una serpiente enrollada. Escuela de orfebrería estilo Tolima, periodos formativo tardío y clásico regional. Mil antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo. La orfebrería prehispánica del Tolima tiene rasgos estilísticos y tecnológicos muy propios, como su forma, que se constituye en sí misma en una escuela, y el uso de la tumbaga, el oro y el cobre. Estas piezas se han encontrado hacia el norte del departamento, en los municipios de Flandes, Armero, Venadillo, Líbano, Villahermosa, Mariquita y en las zonas de Guamo y Saldaña. La huaquería y el comercio ilegal de objetos han destruido muchos contextos arqueológicos y han impedido establecer con exactitud las características de la orfebrería de cada periodo. El mineral se extraía de los ríos, por medio del barequeo o de minas de socavón. Los depósitos más importantes de oro aluvial se encuentran sobre la cuenca del río Saldaña, especialmente en Ataco, Chaparral, Río Blanco, Ortega y el Guamo. El estilo de las chagualas tolima se caracteriza por técnicas como la fundición y el martillado, y por la presencia de grandes pectorales y colgantes, representando la figura humana esquematizada, con rasgos de aves, murciélagos, felinos y peces. Son objetos de extraordinaria fuerza visual, en gran medida, esta fuerza se origina en la simetría y las proporciones de estas piezas. En términos figurativos, cada una representa a una persona rígida, en artificiosa posición y a todas luces ritual. Según los moanes pijao del sur del Tolima, el oro contiene una energía que se transmite a los seres humanos y que en toda su esencia es fertilizadora. En la cadena de asociaciones simbólicas, el oro es luz, calor, semen y poder. Los motivos representados en esta metalurgia se pueden asociar a transformaciones rituales propias del chamanismo. La representación de imágenes de figuras humanas y de animales, o composiciones de hombres animales, y otros seres fabulosos, expresan la idea de ciertas propiedades fundamentales. Y que tenemos la capacidad de reactivar nuevas identidades y energías, simbolizadas en los procesos de metamorfosis de los diferentes seres, propios del pensamiento amerindio. También son comunes los pectorales acorazonados, colgantes de orejeras circulares, así como figuras humanas macizas en cuentas y colgantes. Algunos portando instrumentos musicales, o en una danza inscrita en un contexto ritual, cuya finalidad es convocar los espíritus, proteger a la gente, propiciar la alegría y la salud. Dentro de las comunidades indígenas, estas piezas son conocidas como tunjos. En las crónicas de India se las llama chahualas. Para la mayoría de los indígenas pijao actuales, la posición ritual de las chahualas representa el vuelo chamánico, bien sea simbólico, es decir la elevación del espíritu del chamán a estados de conexión con el universo. O tal vez alguna ceremonia nocturna de saltos hacia ríos o mollas de agua, las cuales son practicadas en la actualidad, por los chamanes de la escuela de moanes de Koyaima, Emapi. Esta interpretación está influenciada por las conclusiones del antropólogo Raíkeldolmatov y otros sucesores, cuyas tesis están muy bien sustentadas. Algunas moanas parteras de la zona de Koyaima dicen que esta posición es la de una mujer pariendo, y que el ancla es un bebé recién nacido con su cordón umbilical. Está claro que las espinas dorsales de las chahualas con alas representan peces, o más bien su poder de nadar, de vivir en el inframundo, en la capa fría de agua dulce donde viven los ancestros del pueblo pijao. Las alas son el espíritu de ave que se eleva al supramundo, hacia los dominios del sol. En la cara aparecen rasgos que recuerdan los murciélagos y otros muy humanos. Algunos moanes dicen que las orejas de conejo que llevan sobre la cabeza pueden ser coronas de plumas, y sobre el ancla de la parte inferior, algunos moanes dicen que es un símbolo del inframundo, de la gran laguna salada y fría, que está debajo de la tierra, en el principio del mundo. Las orejas de la cabeza son posiblemente símbolos del poder auditivo de algún animal, y el ancla inferior también podría ser el símbolo del uso de hongos alucinógenos silocibe, el cual en este caso no aparecería en su par sagrado, porque estaría representando la conexión del moán con las capas frías, oscuras y húmedas del mundo. Es destacable que, dentro de las chahualas se pueden identificar claramente dos tipos, las que tienen alas y espinas, y las que no. Podríamos pensar que se trata de dos escuelas diferentes, pero muy emparentadas, o que representan seres diferentes, lastimosamente casi todos los contextos arqueológicos de las chahualas tolimas se han perdido, lo cual impide conocer su cronología, pertenencia cultural, territorio del hallazgo, y demás aspectos arqueológicos de las piezas. Nuestras plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos. ¡Jugia, jugia, jugia! ¡Pero Miguel! ¡Qué guapo mayor se ve a volar, avisarle a los brujos! ¡Es la hora de contratar, de que la tierra echa a los brujos! Los mosquitos ahora salen más, para rellentar al invasor blanco, ¡ay, qué necio es el humano, cuando los dineros se botan su mano! ¡Ay, qué necio es el humano, cuando los dineros se botan su mano! ¡Ay, no, sí, no! ¡Es la hora de la tierra, es la hora de contraatacar! ¡Es la hora de que la tierra hagan su voluntad! ¡Es la hora de la tierra, es la hora de contraatacar! ¡Es la hora de que la tierra hagan su voluntad! ¡Arriba! ¡Llaman en su posibado! 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 ¡Ay, qué deseo es el humano cuando dinero se puso en su mano! Es la hora de la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra haga su voluntad Es la hora de la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra haga su voluntad Es la hora ya, es la hora ya, la venganza llegó y no se acabará El chamán cantó los tícaros, el río subió y todo se llevó Un gringo al agua se cayó, se lo tragó una voz y luego lo escupió La rebelión de todos los animales, los espíritus, los seres, todas las deidades Y un héroe va a terminar con todos los males, los humanos y su método occidental La contaminación con petróleo, tiene enferma la selva de odio No se puede gastar, no se puede tomar agua, pero sí danzar como en la antigüedad Es la hora de la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra haga su voluntad Es la hora de la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra haga su voluntad La contaminación con petróleo, tiene enferma la selva de odio La contaminación con petróleo, tiene enferma la selva de odio La contaminación con petróleo, tiene enferma la selva de odio La contaminación con petróleo, tiene enferma la selva de odio